Sube la música que no se siente, caliente Los muchachos de Autogol, el Papu, con DJ Matrix Y Ricky Joe, let's go, let's go, goleador Sube, sube, baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo, baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo, baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Oh, el Papu entra y gol, 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 gol Oh, el Papu entra y gol, 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 gol Porque el Papu gana siempre, siempre Tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar Y con sus compañeros poder triunfar El Fanta Cacho es la garantía Verlo jugar te da alegría Pero no olvida la tradición Porque argentino es su corazón Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo, baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo, baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Muchacho de todo DJ Pantil Baila como el Papu Valiente Astuto Virtuoso Goleador Luchador Inteligente Los Veliadores Baila como el Papa tío, se han retrasado